Ok, la semana pasada les hice un pequeño escrito en mi canal JRV Studio en donde les hablo cómo crear vínculos Hyperlink utilizando Adobe Acrobat Pro DC y en el escrito más o menos les cuento una pequeña historia en donde si yo por ejemplo como artista creo un arte en donde creo un vínculo pero se me olvida enviarle el pdf con el vínculo realizado al cliente el cliente puede optar si es que no me encuentra puede optar por utilizar Adobe Acrobat para crear el mismo el Hyperlink y a través del escrito les voy más o menos enseñando cómo usted puede crear utilizando Acrobat ese Hyperlink y al finalizar el escrito pues más o menos usted ya tiene la idea de cómo crear una programación en Acrobat para crear un arte con un Hyperlink o un vínculo ok y dijimos en aquel entonces que en la programación o el código era mail to más el correo electrónico pues bien después de este escrito varias personas me dijeron ok pero entonces como yo creo ese Hyperlink utilizando Adobe InDesign pues muy bien vamos a hacerlo vamos a cerrar aquí y vamos a abrir nuestro programa de Adobe InDesign en Adobe InDesign tenemos aquí un pequeño arte en el cual nosotros vamos a crear vamos a llamar una imagen vamos a colocar la imagen en este pequeño espacio aquí ok y vamos a decirle por ejemplo a la imagen vamos a añadirle un texto y en ese texto vamos a añadir un correo electrónico es a eruv estudio pr arroba m e punto com ok vamos a añadirlo para que esté bonito y vamos a darle una pequeña fuente SF que es San Francisco es la fuente que está usando hoy día Apple para todas sus promociones del iPhone etc etc ok tenemos el texto donde vamos a colocar el Hyperlink como yo coloco un hyperlink ahora en este texto pues bien, vamos a Windows y vamos a buscar Interactive y aunque no se ve aquí en la pantalla yo voy a colocar una imagen de donde deben de hacer clic Hyperlinks, ok, vamos a seleccionar Windows, Interactive Hyperlinks, cuando se abre o mejor dicho, cuando selecciona ese submenú se abre esta pequeña ventanita, la cual es la ventanita o tabletas de Hyperlinks, así que vamos a colocarla por aquí y vamos a colocar nuestro texto en el lado de acá ok, lo que hacemos es el Hyperlink, ok, una vez con nuestra tableta de Hyperlink abierta, vamos a seleccionar el submenú y que diga New Hyperlink cuando seleccionamos New Hyperlink se abre esta otra ventana, en la cual podemos escoger el tipo de Hyperlink queremos un Hyperlink un link hacia un email destino en el destino vamos a escribir el correo electrónico al cual vamos a meter dentro de ese Hyperlink en este caso sería jrvstudio prr.me.com y subject line que vamos a decir o vamos a escribir que diga en el subject line pero vamos a decirle información de sus servicios perfecto ok todo lo demás PDF Appearance podemos decirle que en vez de mostrarnos un rectángulo visible que sea invisible y el highlight que sea ningún con eso no hay ningún problema todo lo demás lo dejamos por default y le decimos ok si ustedes se fijan ahora Adobe InDesign crea un tipo de rectángulo transparente con unas líneas entrecortadas ese es el indicativo de que esto es un Hyperlink ok digamos que necesitamos crear otro Hyperlink vamos a meterle un Hyperlink de la página web por ejemplo así que vamos a duplicar este Hyperlink vamos a escribir entonces la dirección de la página web jrvstudio punto com ok vamos a achicar un poquito más con double click achicamos y ahora si abrimos la ventanita en Windows Interactive Hyperlinks notamos que tenemos ahora dos Hyperlinks tenemos un Hyperlink de la dirección de email y otro con la misma dirección de email y lo que necesitamos es crear un Hyperlink con la dirección de la página web entonces que hacemos pues vamos a seleccionar ese Hyperlink para corregirlo y buscamos el zafacón borramos decimos que sí y se rompe ese vínculo si se fijan ya no tiene las cajitas o las líneas entrecortadas alrededor así que vamos a seleccionar otra vez el texto y vamos para New Hyperlink lo seleccionamos ahí se abre nuestra nueva ventana de Hyperlink y le decimos Link To en este caso en vez de un email vamos a un URL URL en el destino escribimos la dirección de URL fíjense en que la programación es HTTP doble punto slash slash eso es muy importante que se quede no podemos borrar eso y ahora comenzamos a escribir la dirección www.jrvstudio.com ok todo lo demás lo podemos dejar por default una vez tenemos la dirección bien escrita jrvstudio.com le decimos ok y ahora aparecen nuestros dos Hyperlink con el elemento visual el cual nos indica que es un Hyperlink que son estas líneas entrecortadas y si vamos a la tableta de Hyperlink vemos que tenemos dos Hyperlinks el de la dirección web y miren la programación http doble punto slash slash www.jrvstudio.com y el Hyperlink del email y miren la programación mailto doble punto jrvstudio pr arroba m e punto com esa programación que ven ahí o ese trabalenguas de letra no se preocupe pero en realidad la programación es esa mailto doble punto y el email ok si se fijan a su mano derecha estos dos iconos es donde se encuentran en la página 1 estos dos vínculos el botón verde nos indica de que el url está correcto y el sobrecito es que también la dirección de email está correcta si hacemos un clic en este vínculo vamos a abrir vamos a abrir nuestra página de mail para escribir el correo electrónico y si presionamos el botón verde vamos a navegar hasta la página de internet pero no lo vamos a hacer aquí porque necesitamos crear ahora el pdf interactivo esa palabra es muy importante no es un pdf cualquiera es un pdf interactivo para que esto funcione así que vamos a cerrar nuestra ventanita ya en InDesign tenemos nuestra tarjetita o nuestro pequeño arte programado con la dirección de email y la dirección de la página web así que vamos a File Export en vez de Adobe Preset no vamos a seleccionar Export y en Export vamos a seleccionar déjame ver si yo puedo achicar un poco esta ventana aquí está vamos a seleccionar el lugar donde lo vamos a salvar en este caso el Desktop y en este submenú de todo lo que aparece vamos a seleccionar el segundo que dice Adobe PDF Interactive no Print Interactive o sea un pdf interactivo colocamos el nombre en este caso vamos a colocarle tarjeta presentación y le damos Save seleccionamos el lugar y le damos Save una vez damos Save aparece esta otra ventana en la cual podemos bregar un momentito la programación quiero crear un pdf interactivo de la página 1 que cuando se abre el pdf pues que esté Fit to Page Off Default Actual Size Fit Width Fit High etcétera esas transiciones la compresión la compresión la compresión del jpeg de la imagen que se encuentra en nuestro pdf en este caso pues vamos a dejarlo en 144 Security si vamos a colocar algún tipo de password en nuestro arte un arte secreto pues mire vamos a meterle un password vamos a decirle que aquí el password es 1234567890 ok y si queremos restringir el pdf para que no sea impreso pues también lo podemos hacer aquí ok pero en este caso vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a darle un save si se fijan me está pidiendo el password una confirmación así que vamos a darle 1234567890 le decimos ok y le decimos export ahora mismo la pantalla la tengo tan pequeña que no se nota el botón de export pero el botón de export se encuentra aquí abajito escondido así que vamos a darle export se crea el pdf y rápidamente el pdf cuando quiere ser abierto me pide el password de apertura así que vamos a colocarle el password 1234567890 ok le decimos ok y ahora se abre adobe acrobat pro con nuestro arte ok y si se fijan la manita cuando paso el mouse sobre los hyperlinks o vínculos se forma nuestra famosa manita de link así que vamos a seleccionar por ejemplo el correo electrónico hacemos un clic y se abre rápidamente nuestro programa de mail para escribirle al correo jrwstudio pr adobe arroba me punto com con el subject line ya escrito y se fijan información de sus servicios y aquí uno pues puede coger bla 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 y escribir lo deseado una vez el el correo electrónico está creado pues meramente le damos send así que vamos a cerrarlo don't save y vamos a seleccionar ahora el vínculo para la página web jrwstudio punto com así que seleccionamos y se abre nuestro safari con la página deseada o creada en el hyperlink así que tanto utilizando adobe acrobat usted como cliente para arreglar o añadirle un vínculo en un en un arte que usted tenga como también utilizando el programa de adobe in design para crear los vínculos cualquiera de las dos formas que se le haga más fácil de utilizar usted decide en mi caso in design es más fácil que en la versión de adobe acro pero quería que supieran ambos métodos la versión del artista y la versión del cliente espero que les haya gustado este pequeño vídeo en donde aprendimos cómo crear vínculos o hyperlink utilizando adobe in design y si quieren visitarme en nuestra página web jrwstudio punto com para leer todo todo lo que me gusta escribir y el escrito pasado donde creamos el código mail to para colocar un hyperlink utilizando adobe acrobat pro así que eso es todo por hoy nos veremos en la próxima 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Gracias por ver el video.